Ah, por cierto, Cristo, el mapa que más me gusta, que la verdad ha hecho un buen trabajo, Castillo Alto y Icarus. ¿Icarus, te gusta Icarus? Me parece un grandioso mapa, en serio. Es uno también de mis favoritos. Castillo Alto también está bueno, pero es un poco ya de legacía, es un poco viejo el mapa. Pero de los nuevos, ya ves el mapa de México, es el que más reciente, ese me tocó encargarme a mí, está muy bueno también. Lo que pasa es que a ese le agregamos un poco más de puntos de mira larga, donde te pones en un punto y puedes usar el sniper ahí. Sí, zona amplia. Ándale. Sí, sí, de Bionic, la araña se destruye con P-E-M. Efectivamente. No sé cómo formular la pregunta. A ver, ayúdame, Chowell. ¿Cuáles son los mapas favoritos? ¿Cuáles son tus mapas favoritos, Yolkis? You know, I love all of them. Me encanta todos los mapas, pero mis favoritos, I would have to say Skyfall definitely won. I love the new map from Mexico. And honestly, I love Breach. I don't know how to say it in Spanish, the Breach map. I love that map. It's a very genius map. Entonces, a Yolkis, los mapas que le gustan son Skyfall, Breach, bueno, aparece Breach igual aquí, creo que no le cambian. Creo que se aparece como Breach, ¿no? No sé seguro. Sí. En español. Es que luego a veces como que se confunde un poquito el juego y, por ejemplo, a veces, este... Hollows también lo pone así, como Hollows. No le pone hueco, el hueco, como lo deberían traducir. Pero es que también se entiende, ¿no? Es que se entiende, sí. Ajá. Una pregunta, Cristo. Es que, por ejemplo, a mí hay dos mapas que me gustan, por ejemplo, el de la arena y el de la prisión. Me encanta porque, claro, son los únicos mapas que hay de noche. Y, digo, no voy a hacer más mapas así, estilo que sea de noche. Para mi gusto, eso está muy guay, tío. Lo que pasa es que la cuestión de los mapas de noche es que, más que nada, es con la comunidad, ¿no? Porque la comunidad competitiva, ellos hacen mucha, como, queja de que mapas de noche no se juega bien. Entonces, este, como el juego lo queremos hacer más ambientado para que sea competitivo. Sí. Es por eso que hay una cierta escasez, ¿no? Con los juegos de, digo, perdón, con los mapas de noche. Pero, pero no se descarta que va a haber uno, porque puede haber más adelante mapas de noche. No, 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 no se descarta para nada. Simplemente que hay menos de noche porque el juego va a ser más competitivo, pues. Pero a mí también, en mi opinión, también me gusta más de noche. Te da más la oportunidad de crear más luz artificial, más, más áreas que estén más, un poco más, este, bonitas, por así decirlo, un poco más, este, bellas. Pero, y cuando ese, como cuando ese día, pues tienes la, la, la luz, todo, entonces eso hace que también no puedas jugar mucho con las luces artificiales. Sí, sí, tiene mucha razón en eso. Y, y este, ¿qué tipo de cambios o nuevos mapas do you want to see, Jokees, and hear it grow? Ah, you know, honestly, the map, I think, are very good with Himro, but, like, even if you look at, reach the map, I love it, because it has so many different dimensions to it, so many different ways in which you can battle, and it really just allows you for, Lo tengo aquí. Lo van a reanimar a uno. ¿Te dio? Sí, lo van a reanimar. Están ahí, hay tres contados. Ok, no me van a creer lo que acaba de pasar ahorita. Me acaban de enviar un mensaje del trabajo. Este, para decirme que varios desarrolladores del trabajo están jugando en el equipo contrario. Venga, oh. ¿Seriously? Sí, sí. Ahorita me acaban de decir, estás jugando, eres tú. Y no les he contestado todavía, pero ahora les voy a decir que soy yo. Wow. Qué casualidad, ¿no? Ok. They are crushing us. Sí, sí, sí. Al menos, yo de ahí reconozco el primer nombre que es Canada Dry y Puck Derson. Los demás no los reconozco, pero los primeros 12 son esos. Ok, ok, así que... Ok, llegó la hora de desquitarse con los desarrolladores. Digo, este, llegó la hora de ponerse serios. Oye, han de decir, estoy de vacaciones y aún así sigue jugando el juego, ¿no? Oh, pero pasa, pero pasa. Claro, porque no te gusta. Yo conocía... Yo trabajé en McDonald's y conocí compañeros que en sus días libres iban a comer a McDonald's. Entonces... Sí. Bueno, es que sí. Están aquí adelante. Lo que te gusta, te gusta. Oh, mira, hay una... Lo tengo aquí a todos. ¿Dónde estás? Oh, estás allá. Sí. Sí. Una fuera. Hay uno escondido. Si venís por detrás viajó. Me ayudáis por si venís por detrás. Ok. Sheesh. No. Over there. Oh, shit. No. Oh, la araña casi me da. Sí. Sí, un mapa de noche, pero pues ahora sí que es complicado. Es complicado. Ahí viene, eh. Ahí viene. Excelente. Muchas gracias. Vení. Estoy en zona, eh. Ya, ya. Estamos aquí. Están aquí escondidos los dos detrás de eso. Sí, vamos todos de golpe. Queda uno. Buenísima. Genial. Fui el primer en morirse, pero gran trabajo muchos de los. ¨izza, no. No. Un de los comentarios me dio risa. Estres quieren... A ver si sabes cual es. Woooh. Hay, ya. Ah, no. Bueno si lo puedes hacer con ellos, una y feliz. está sin vida están aquí está sin vida está sin vida oh no ok ok it's ok amazing right here there is oh ¡Oh! ¡Que está muy rápido esa tormenta! Yeah, yeah, yeah. Sorry, Yuki. Sorry, sorry. No, I can't play and talk at the same time. Yeah, so that's kind of why, you know, I fell in love with the game and you know what, I'll just make content about both. So, I loved the game first before I started making videos. Oh, come to Pantheon. What about you, Cygnus? Why did you choose Roe Company? Starting zone timer. Roe Company was not my first option. I was screaming, no, I was making content for Overwatch and stuff. But, I played a lot of Roe Company at the same time, so, when I was looking for a new game, to... Okay, to use the channel, Roe Company was the winner. And I didn't regret that about it. Okay, we're in the zone. Let's try to contain them. Warning, closing zone. Oh. Okay, no. Okay, no. Oh, no puede ser. Me agarraron. Entre los dos. Entonces, este... Lo que estaba diciendo Junkies, es que... amaba jugar Roe Company antes de... de hacer el canal. Así que... Fue más fácil para ella. Bueno, pero te ha salido muy bien, ¿no? Sinus, porque... Has logrado tener tu comunidad... Partner... No, la gasto. Sí, no, yo me siento súper feliz. Yo me siento súper feliz con esto del canal. King, ¿cómo estamos Flowplayer? No te saludé, por cierto. Eh... ¿Ya te han dado el panel, Sinus? Este... Ya. Ya, ya. Según esto ya. O sea, por... Malekio, tío. Malekio. Hombre, gracias, gracias. Y por el apoyo, en serio. Muchísimas gracias por todo. A mí cualquier día me lo quitan. Porque siempre me... Cuando hay algo que está más simple, me suelo quejar mucho, tío. Entonces... Digo... Esta gente cualquier día se cansa de mí. Me manda al saco. Se dice... Al Gulag. No sé... A mí el chat me enseñó que... Al Gulag. Bueno, pero también es... Uno es quejarse a veces, ¿no? Porque eso... Eso también ayuda a que... Este... Las cosas mejoren, ¿no? Eso es lo que yo digo. Eso es lo que aprendí yo en marketing. Si una cosa es mala, no es mala de esto. Si no te da la oportunidad de mejorarlo. Claro. Claro. Eso es lo primero que estudie en marketing. Como uno no se critica cómo va a mejorar. Ah, maldita araña. Y eso es que yo... Me quejo... Me quejo sobre todo la cosa que me quejo mucho. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no... No, no. No, no. ¿Dónde están? ¿Están por el lado o atrás? Están acá? En el museo. Me está metiendo por el... ¿Dónde del servicio eh? Uy, se me cerró la zona Estaba ya aventándoles la basura de mi bolsa del pantalón Porque se me acabaron las balas Ya no sabía ni con qué dispararles Loot, loot, eliminación y survive No, no puedo entender, así que estás bien Oh, ok, perdón Estoy concentrando aquí Sí, 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 también Y ahí me preguntan si... ¿Murió Glitch? No, Grillo salvan Claramente se ve una persona invisible detrás ¿A que sí? Nada más me voy a reír esto Es que se nota, se nota que hay una persona invisible detrás Ese disparo que se escucha Aquí hay uno, aquí está en vivo No, 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 muévete Eso Recuperate No Oh, me atacaste todos estáe ahí dentro Sí, está ahí dentro Sí, está ahí dentro Trusteeätz Bueno, queda uno aquí Es que lo tiro Oh, sí Estoy ahí dentro Ay, está ahí dentro Oh Vamos, vamos, para atrás, chicos Diles, ese era yo. Recuerda mi nombre. Recuerda mi nombre. Digo, hay que sacar las one-liners. O sea, hay que... Recuerda quién te hizo esto, ¿no? Acá. Oh, qué buena alma. Chaleco de oro y la objeción. O no, o la convicción. No me acuerdo, no, pues. Ahí hay dos. ¿El otro lado o qué? ¿Dónde están? Eh, fuente mía, sí. Vamos a hacer que hayan tocado a la izquierda. Vale, tiene zona. Bien, bien, bien. Ahí está. Uno. Un golpe. Venía por el shipline. Ahí está. Ah, va con la katana. Queda uno, va con la katana. Es tuyo. Qué buena. We won. Vence, vence. Good game. Es muy buena esa, ¿eh? Es muy buena esa, ¿eh? Sorry. El Dream Team. That was a good one. There he is again. There he is again. ¡Vence, vence, 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 vence! Gracias.